Se escuchen, en una democracia, las personas que saben a protestar, me parece que es algo, eso habla de una democracia, pero ¿saben dónde ya no me cuadran las ideas? En el momento en que voy caminando por el hemiciclo a Juárez a protestar al sótano y me encuentro con una barricada de policías y de cuerpos de ganaderos en donde me viva el sótano. Mejor que yo pregunto, mejor que yo pregunto, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? Donde las voces, las voces que no están de acuerdo, las voces de la juventud, de resistencia, no se escuchan. ¿Por qué nos ponen a policías, por qué nos ponen a cuerpos de ganaderos para no permitirnos el paso? Señor Mancera, eso no es una democracia, eso es un país.